Buenas, soy Alain Pérez, creador de estructuras temporales. Desde Art Basel y el Festival de Música Ultra hasta famosas presentaciones de autos, una exposición de la NASA en Nueva York o la boda de un famoso. Y esta foto de la boda de Dwayne, ¿qué hace aquí? Acabamos de, hace cuatro meses, proveer las estructuras para la boda. Las estructuras temporales creadas por la empresa de este cubano, que nació en Matanzas y llegó a Miami con nueve años, están hoy en muchos de los grandes eventos a nivel internacional. ¿Y cómo comenzó esta gran compañía que está en Metli, pero que ha llegado con sus productos a todo el mundo? Esta compañía empezó por la necesidad de ayudar a mi familia. Por eso cuenta Alain que se aventuró a ir más allá de los estudios y de tener un part-time. Esto es un ejemplo de una de las estructuras que fabricamos. Junto a su hermana y a su cuñado, creó entonces esta compañía de estructuras temporales, que también presta ayuda logística y de infraestructura después de desastres naturales. Por ejemplo, en Haití, después del terremoto, montamos los primeros hospitales temporales 72 horas después del terremoto. En ese caso, llevamos alrededor de 20 aviones de carga desde Opaloca a Puerto Prince. El terremoto de Haití, el huracán Katrina o el huracán Ike en Torsan Caicos son solo tres ejemplos. ¿Y de quién heredaste esa capacidad tuya de querer ayudar a la gente, de gustarte eso? De mis padres y de mi abuela, sobre todo. Y lo que más me recuerdo de ella era lo generosa que era, con toda mi familia y con todo el mundo alrededor de ella, y ella es muy conocida por eso. Y con la generosidad, el trabajo y la dedicación como base, Alain ha triunfado con esta empresa que ha sido premiada en múltiples ocasiones, a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, este es un premio que recibimos en el 2010 para el Kentucky Derby por estructuras que fabricamos para sumarles capacidad de espectadores. Aunque el premio más importante para Alain es el de generar empleos y ayudar a los más necesitados. Felicidades Alain por esta gran compañía que tienes, una compañía de Medli para todo el mundo. Y gracias también por el trabajo que haces ayudando a muchas personas. Gracias a ti. Éxitos. Alain Pérez, un rostro de nuestra ciudad.